Y encontré una víbora en mi cocina, entonces, menos mal que estaba mi hijo y bueno, el susto que me llevé fue grande. Ya antes pasó también, cuando vivía mi viejita hace dos años, también se encontró una víbora mucho más grande que había entrado a la cocina. Entonces, y las ratas son continuas, empiezan las lluvias y ya se vienen a las casas. Empieza el invierno igual, así que acá a veces salimos a la vereda, nos queremos sentar y vemos las arañas que pasan ahí por medio de nosotros. Enfrente de su vivienda hay un descampado lleno de maleza, ¿no? Sí, sí, acá en la Nicaragua. Es totalmente la maleza que se está criando ya con la lluvia, más rápido crece la maleza. Entonces, tenemos banquito ahí, pero es imposible ir a sentarse porque entre los mosquitos que hay y todo, dice que hay que combatir el dengue, pero no veo que lo estén combatiendo porque la maleza está en todas partes y acá particularmente nos está afectando a nosotros porque, como digo, vienen las alimañas de ahí porque tiran mucho escombro y ahí bajo sus escombros se cría mucha alimaña. Entonces, pedimos que por favor vengan a desmalezar. ¿Se ha realizado el pedido correspondiente al centro vecinal, al municipio para que lo realice? Porque acá el señor Carlos Menece tiene que hacer la gestión, pero no vemos que él ande por los barrios mirando, ni viendo, ni haciendo reunión, no se escucha nada. Entonces, estamos acá a la mano de Dios porque no se gestiona nada, absolutamente nada. Lo único que se hizo fue esas dos avenidas acá en este gobierno y bueno, esa es la única bandera que ponen ellos. ¿El panorama de la maleza es siempre, digamos, se conoce, los vecinos ya saben que pasa esta temporada y siempre va a estar lleno de maleza ahí? Sí, el año pasado se ha secado la maleza ahí, así parada. Y ahora con la lluvia, bueno, volvió a reverdecer todo. O sea, es una problemática de siempre. Sí, sí, es una problemática de siempre. Así que acá te sufrimos de mucho, de los bichos, de las moscas, de los mosquitos. Ya a la tarde no se puede salir ni a la vereda porque los mosquitos te quieren levantar de la silla. ¿Cómo hacen los vecinos para combatir todo esto? Digo, el tema de las víboras que están apareciendo, el tema de las ratas. Algunos seguramente van a decir, pero no son venenosas. Tampoco es conocer justamente eso, sino también el susto que se terminan llevando muchos adultos mayores. Si son venenosas o no, porque uno no tiene conocimiento de eso. Así que eso pedimos, por favor, que vengan y desmalecen.